Hola amigos, soy Josel Hileras y el día de hoy vamos a preparar un cóctel con dedicatoria. Estamos aquí con Alex Operator. Hola amigos, ya muchos ya me conocen y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Nuestro vaso mix ayudará a Joselina a preparar. Vamos a poner hierbabuena, unas 10-12 hojas de hierbabuena. ¿Las cuantas fundas? Sí, sí, sí. Ya me lavé las manos. Un poquito más, muy bien. No te preocupes. Y vamos a macerar así en seco. Esta es una bebida tropical, refrescante, ¿cómo la definirías tú? Pues tropical y también refrescante, a pesar de que la vamos a preparar con mezcal. O sea, va a estar pegador. Pues un poquito, pero es para que se rompan todos estos prejuicios con el mezcal, de que no se puede mezclar o de que solamente se debe tomar derecho. Bueno, vamos a preparar un coctelito con mezcal. Y bueno, tú me vas a decir al final qué le parece. Vamos a probarlo. Ok, vamos a poner una onza y media de mezcal blanco. Muy poderoso. Ahí. Muy bien. Es mezcal blanco de 100% de agarra espadilla. Muy bien. Ya lo probamos, eh. Por cuestión de calidad, está súper bueno. Y dos onzas de jugo de naranja. O sea, todo completito. Sí, todo. Muy bien. Y miel. Una onza de miel. Un frasquito como este. Sí. Todo, todo, todo. Listo. Y un dash de jugo de limón. Y miel. Es muy fácil y pocos ingredientes. Ahora, como siempre, hielo. Hielo para chequear. Así que lo pongo aquí, ok. Y le vamos a estar listo con hielo. Y ahora, a chequear. ¿Qué tal eres para chequear? A ver. ¿Sí? Tienen que llegar hasta arriba o no? Pues sí, lo quieras. Ahí. Muy bien. Rematamos. Ahí está. Que quede bien. Y para terminar, vamos a hacer un doble colado y servimos. Perfecto. Listo. Y vamos a adornar con una ramita de hierbabuena. Vamos a terminarlo. Sí, bien. Y un poco de naranja. Y un twist de naranja. Ok. Ahí. Perfecto. Listo. Muy bien. Y para rematar, yo solo voy a poner un poco de ralladura de limón. para aromatizar un poco esto. Y listo. Terminamos. ¿Que lo probamos o qué dices? Probamos. A ver, por favor. ¿O prefieres darme el nombre de la bebida? Sí. Dicemos que este es un cocktail con dedicatoria. porque Josebin es conductora de un programa de radio que se llama Mahalo. Entonces, pues el honor a este programa y a Josebin este refrescante cocktail. ¿Lo probamos? ¿Lo probamos? Huele muy bien, ¿eh? ¿Qué bueno? Está riquísimo. Lo voy a probar. A ver. Y bueno, el cocktail le pusimos Mahalo porque es el programa, el nombre del programa en donde yo estoy colaborando. Todos los días viernes a las 2 de la tarde por hit04.7 fm.redramaca. Y Mahalo es una palabra hawaiana que significa gratitud. Y yo estoy agradecida por estar en mañana de hoy colaborando aquí con mi amigo Marcos. Pues muchas gracias que vamos a estar escuchando tu programa. Y pues disfrútalo amigos. Vean un cocktail súper sencillo de hacer con mezcal. El primer cocktail con mezcal. Y síganos en todas nuestras redes. Síganos suscribiendo. Denos like. Y esto es todo amigos. Gracias. Hasta la próxima. Chau.